Música Me pareces un torero Sí, pero esto es por timidez Concentrándote Sí, me ha sucedido muchas veces Tú eres tímido Que la primera impresión Que tío, incluso Un poco chulo este hombre De distancia Y es a distancia del tímido Tú sabes que más o menos la mitad de la población Sobre todo cuando es joven Es tímida Y yo creo que se pierde muchísimo talento Por la timidez Yo creo que nos deberían enseñar En las escuelas A expresarnos, a hablar con los demás A realmente comunicar lo que tenemos Sobre todo cuando Nunca dejas de ser tímido Aprendes a llevarlo contigo Pero cuando te das cuenta Del lastre que ha sido ¿Cómo he podido...? Perder tiempo, ¿no? Perder tanto tiempo Perder talento Perder oportunidad Y los escenarios Sí Tanto en el teatro Como en la música Por mi experiencia Están plagados de tímidos O sea, la mayoría de las personas De los frontmans Que vemos ahí Dando la cara O exponiéndose ante el público Son tímidos Claro Somos tímidos Claro, en realidad No te expresas tú Sino que fluye algo Eres como un instrumento Ahí está El músico es un instrumento en sí mismo ¿Quién va a querer exponerse A las críticas de todo el mundo Si no tiene un problema? Si está mucho mejor en casa, ¿no? Cuando eres músico Te desnudas completamente Sí, sobre todo cuando cantas Por experiencia también Y con otros músicos incluso Que de golpe deciden Dejar su instrumento Y ponerse a cantar Y muchos vuelven al instrumento Es como casa, ¿no? Sí En cambio Ahí estás absolutamente desnudo Pero fíjate La timidez Es una de las Trabas, digamos O de los rasgos Que tenemos Que más fácilmente Se pueden Entrenar Tomar Tomar Y hay un famoso psicólogo Que se llamaba Creo que era Albert Ellis Que hacía algo Que se llamaba Implosión radical Él decidió Que una de las formas De enfrentarte A algo que te da miedo Porque al final La timidez es un miedo Es de cabeza Por ello Entonces lo que él hizo Es que se fue a un parque Y se sentó a hablar Con más de 100 mujeres Hasta que no hubo hablado Una tras otra Con 100 mujeres No paró Porque le ha dado pánico A las mujeres Y terminó Y dijo que se curó Con esto Luego ha sido Una especie de entrenamiento Que se aplica A muchísima gente Sobre todo en el mundo De la expectación En este mundo Que está cambiando Tan rápido Tan rápidamente Podemos cambiar A la velocidad del mundo De lo que nos pide Por supuesto Y además Es que no hay más remedio Y a veces Enfrentarte De esta forma Y decir Bueno ¿A qué tengo miedo? Siempre contaba Albert Ellis La mayor parte De las mujeres Ni salieron corriendo Ni vomitaron Ni insultaron Solo hubo una minoría Que se levantó Y dijo Lo siento No quiero hablar con ti Pero la mayoría Conseguiente hablar Con la conversación Y a veces Es simplemente Que nos da pereza O nos da cierto reparo Este primer paso De la implosión radical Realmente La timidez Es Una sensación De no estar A la altura De lo que te pide el mundo ¿No? Como Incluso No hacer algo Si no sabes Que lo vas a hacer Perfectamente Para no poderte En evidencia Te puede haber Una punta de orgullo Sí De cierto Del teñido al fracaso Esto nos lo podían enseñar En las escuelas Sí Y por qué No se enseña Esto en las escuelas Por ejemplo Tú has estudiado Filosofía Y has estudiado Muchísimas cosas Pero me llamaba Atención Que has estudiado Unas Algo que prácticamente Ya no existe O que va desapareciendo Del espacio Formativo Del espacio académico Pero en realidad Si te fijas Es que es como la música Y cada vez Todo necesitamos más Precisamente Porque cada vez Somos más individuos En un mundo Que está cambiando Y nuestro lugar Va cambiando rápidamente Ya no somos Tan necesarios En un contexto De local De esta donación Como consumidores Sino Somos en un mundo Que casi desaparecemos Es que fíjate Que hasta ahora Realmente El sistema educativo Siempre te dicen Que si un maestro Despertase después de 100 años Y entrase en un aula La reconocería perfectamente O sea que un cirujano Por ejemplo De hace 100 años Ahora no reconocería El tiropano Es verdad Claro Pocas cosas han cambiado Entonces En nuestra forma Enseñábamos antes A una persona Que realmente Necesitaba obedecer Que delegaba Sus decisiones Y creo que uno De los grandes cambios En este ciudadano Empoderado En los que nos estamos Indiciendo ahora Gracias a la revolución Tecnológica Que pone todo Esta información En manos de la gente Y de repente Decimos Y te hacemos Y entonces La respuesta ahora De determinados sistemas educativos Es Vayamos a lo que Toda la vida Han sido Las troncales Pero tú me comentabas Fíjate Antes de Me llamó la atención Te comentaba Fuera del micro Que hace Pocos meses Suiza Ha introducido Como asignatura troncal En su sistema educativo La música Por las ventajas Que da por ella misma Incluso por El aumento De rendimiento En otras asignaturas Imagínate ¿Qué te puede dar esto? Aparte el entrenamiento De la mente Bueno Matemáticas Por ejemplo Yo entendí las matemáticas Con la música Al cabo de años Y pensé ¿Por qué no me enseñaron así? Al final estamos jugando Con intervalos Matemáticos Hay esta idea Que es muy curiosa De que está reñido El conocimiento Con el entretenimiento Yo creo que la tenemos Que superar Es decir Las personas Para hacer un esfuerzo Tienen que estar motivadas Y por qué no se van a poder divertir Deberían dar a la vez O sea Esa idea De que hay que sufrir Para conseguir Exacto Que es tan antiguo Yo creo que esto es algo Que está cambiando En este mundo nuevo Que está llegando Es muy católica ¿No? También En este sentido De Este es un valle de lágrimas El calvario Y lo bueno vendrá luego Exacto Entonces yo creo que eso está cambiando Y luego Hay esta idea también Que es muy curiosa ¿No? Que no nos hemos cuestionado Hasta ahora Yo veo que ahora Nos empezamos a cuestionar No es muy importante Y es que Hay determinadas necesidades Que son troncales Que son las de la supervivencia Que es de donde viene el humano ¿No? Comer Dormir Ganar dinero Se ha convertido también en esto Tener determinadas cosas Bienes Y en cambio Hay toda una otra serie De necesidades Que damos por sentado Que no son tan importantes Y sin embargo Para el humano Son básicas Siempre lo han sido Que es encontrar un sentido Relacionarse con los hermanos Entender la vida Todo esto Que es accesorio Ahora mismo Claro Es que no lo es accesorio Pero Educamos como si fuese accesorio Vivimos como si fuese accesorio Entonces Al servicio de que estamos Si nos Nos lo tenemos que plantear De nosotros O del humano Yo soy muy optimista Con lo que viene Porque veo que Nos están obligando a pensar Nos está obligando a pensar Digamos La velocidad A la que cambian las cosas Y de repente Nunca hemos tenido Tanto potencial Para decidir Y yo creo que esto Va a cambiar Las normas Digamos Las reglas del juego Mucho más rápido De lo que pensábamos La música antes Ocupaba un espacio Central casi En el acontecer De las cosas Aglutinador En cuanto A ideas Incluso A emociones A necesidades De cambio Como un vehículo En un momento De transformación Siempre había Aquella música Que la gente Podía cantar O podía referenciarse Símbolos Que tenemos esta mente Simbólica En cambio Yo creo que Ha dejado de ocupar Este espacio Cada vez Tiene Sí Pero el uso Que le hemos ido dando Es menos ritualístico Más entretenimiento O está sonando de fondo En el avión O en el supermercado O en el restaurante Y por lo tanto No puede ser mi protagonista No puede molestar Ni incomodar Ni decir demasiadas cosas Porque entonces Se te está metiendo Dentro de tu actividad Y no te deja Entonces Ese papel pintado En la pared Para que no se vean Los desconchones Sí Bueno Es asociado El entretenimiento Incluso fíjate Que los referentes Musicales A través de Estos últimos años Y las experiencias Que ha habido Musicales Por televisión Sobre todo A través de concursos Han hecho Que estamos Viviendo un repertorio Que escuchamos Y que canta gente joven Que no tiene nada que ver Con la realidad de ahora O sea Son canciones De hace 50 años O ¿Sabes? O vuelve a aparecer Con la canción ligera O la copla Que está muy bien Recuperar la tradición ¿No? Pero El valor De la tradición O de la vanguardia Es actualizarla Precisamente Es lo que hizo Dylan En su momento Y de golpe El folk Que estaba Como olvidado Estaba diciendo cosas Que hacían vibrar A la gente ¿No? Mira Yo he vivido Una experiencia musical Hace muy poco Muy especial Estábamos en Puebla En la ciudad de las ideas Que es un lugar fantástico Bueno y tú y yo Nos vamos a encontrar En un giwapop ¿No? Que es algo parecido En junio Y en Puebla Había este hombre Que se llamaba Que era espectacular Costaba olvidarse Lo espectacular que era Y luego ver la labor Que estaba haciendo Tan fantástica Detrás Se llamaba Eric Weidman Y Eric Weidman Es compositor Y ha hecho un coro virtual Y la gente Él dirige en silencio A través de las redes sociales Y la gente envía Cantando Cantando A capilla Y él luego monta el coro Bueno el resultado Es bellísimo Y son cientos y miles De personas De todo el mundo Que no se conocen Que participan En este gran coro virtual Así que Yo creo que si hay formas De alguna forma Actualizar la música Y utilizarla como un nexo De colaboración Y de unión Que me parece muy simbólico De lo mejor de este mundo Y de lo mejor De las redes sociales Que realmente Yo creo que es una De las características No sé qué opinas Tú de las redes sociales ¿Las utilizas? Las utilizo Estamos ante un mundo Al que le estamos dando forma Todavía Está como Empezando Y no sabemos Qué normas aplicables Qué se puede decir Qué no se puede decir Te pierdes en el sentido Muchas veces Incluso de Qué es lo que Porque me imagino Que hay quien Utiliza las redes Para Pues no sé Para relacionarse Con sus amigos Pero en otro plano Generalmente Trasladamos nuestra forma De relacionarnos a las redes Y luego Quienes las utilizamos A veces también Para dar a conocer Lo que hacemos Es un gran medio De difusión Exactamente De conocimiento Y a veces te sorprende Lo que interesa a la gente Sí Descubres a la gente Porque muchas veces Quizás estás tú Haciendo un trabajo enorme Para conseguir Algo que pueda interesarles Sí Y quizás no sabes Explicarlo bien Pero es O no conectas Es ese accesorio Y otra cosa Absolutamente Casual Accidental Es que levanta El interés De todo el mundo Es muy espontáneo Es muy espontáneo Para lo bueno Y para lo malo Bueno Lo malo Siempre me sorprende La parte de agresividad Que despierte Exacto Y lo estuve trabajando En este último libro Escrito Esa jauría Que parece que se desata Sí Que además No son tantas personas Pues están muy presentes Y como que vuelcan Ahí una gran agresividad Y dicen cosas Que no dirían a la cara De los demás Y yo estuve dándole vueltas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era esta imagen Del humano Un poco distorsionado Claro El humano Cuando nos estamos mirando Tú y yo Que no nos conocemos Compartimos algo Que es fantástico Que es Nuestro único lenguaje Universal El único que compartimos Es las emociones Que yo creo que es lo que pasa Con la música Que es un lenguaje Totalmente emocional Universal ¿No? Basado sobre Un código emocional Y claro Cuando compartes emociones A menos que seas psicópata Físicamente Sientes las emociones De todo ¿No? Es decir Que si tú Te digo algo terrible Tú me vas a contagiar Físicamente a mí O tu vida Te va a encoger el estómago No voy a poder seguir Tan fácilmente Me va a costar Voy a tener que tener Una razón muy poderosa Para mí Para seguir Y decirte cosas Si no te veo Te cosifico Si lo que tengo es una pantalla No siento nada A ti te llega Con la misma violencia En mis palabras Pero yo no voy a Rompo este círculo Y a mí me parece Muy importante Que en este nuevo mundo Que estamos conformando Entre todos En esta revolución tecnológica En estas redes sociales Sepamos que las palabras Lieren tanto como un plumetazo 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 Lieren tanto como un plumetazo